Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista. Vamos a hablar con Denis Rubio de Victoria's Cake sobre la Expo Emprende 2016. A ver, cuéntanos de esta Expo Emprende 2016, de qué se trata, dónde va a ser, qué van a hacer mujer. Bueno, inició como un proyecto de tres socias, decidimos crear una plataforma para la comercialización de nuestros propios productos. Pero realmente queríamos algo más impactante, entonces decidimos abrirlo al público y dijimos, bueno, todas las que sean microempresarias o estén en actividades informales, pues se pueden venir a inscribir con nosotros, vamos a abrir este espacio, dos días de Expo. Entonces, la verdad que hubo bastante respuesta, rápido, actualmente somos más de 90 y pues quisimos que nuestro proyecto tuviera un valor agregado y ese se lo dimos a través de la capacitación. Generalmente vemos las Expos que la gente va, vende y bueno, chalala, se acaba el problema, el proyecto, ¿no? Nosotros quisimos generar un programa donde pudiéramos capacitar a las empresarias que estuvieran llegando, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tú ves que están en una economía informal y queremos fortalecerlas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues están preocupadas, pues obviamente por contribuir al gasto del hogar o algunas son cabezas de... Por sacar el día a día. De hogar, por sacar el día a día y a veces nos quedamos en esta parte informal y no damos el paso a ser una pyme o no nos consolidamos legalmente para tener mayor presencia en el Estado y a veces es difícil que las micro puedan tener un espacio donde realmente la sociedad apoya, ¿no? Porque generalmente, pues ¿qué haces? Vas a lo más cómodo, a lo más rápido, a obviamente como micros, pues a veces nos vemos limitados, ¿no? Pero dijimos, bueno, las mujeres traemos desde hace muchos años y esto es algo que está estudiado, no nada más aquí en México, sino en todo el mundo, ¿no? La mujer viene destacando, destacando y tomando mayor partido en empresas como microempresarias, como empresarias y bueno, decidimos que juntas podíamos fortalecernos y así fue como dio inicio esta expo. ¿Y todavía se usa eso de Doña Chuchita, es la que hizo el pastel de no sé qué? ¿Sigue funcionando así? Yo creo que sí afecta, pero también el tiempo te da la razón, ¿no? El cliente que se va contento regresa. Y yo creo que hay que fortalecer, no nada más en pastelería, sino en todos los rubros y la prueba está en Expo Emprende, que estamos fortaleciendo con conferencias a las microempresarias para que tengan una cultura empresarial más sólida, ¿no? Donde podamos hacer cadenas productivas, donde podamos desarrollarnos como grupos, como parte de un mismo negocio y fortalecernos como microempresarias, ¿no? Y decías algo importante, unidos los chiquitos, pues pueden enfrentar a estas grandes cadenas, ¿no? Que luego, Beto, sabe ni qué no, cuánta levadura hay recién, ¿no? La levadura que le echan. Levanta acá en el trópico, que no es lo mismo que lo que le ponen en el centro del país y en el norte. Claro, y aún así son deliciosos, ¿no? Pero, por ejemplo, hay gente que es alérgica y que rápido se enroncha o algo, ¿no? O sea, y que es delicioso el pan y todo, pero pues. Es rico, pero tiene su, debe tener sus medidas. ¿Quiénes pueden participar o ya está listo el cartel de participantes? ¿Qué van a exponer? ¿Qué cosas? ¿Quiénes van a estar ahí en el Hotel Viva el 30 de septiembre? Pues, este, tenemos mucha variedad. Tenemos, en su mayoría son mujeres, también tenemos caballeros exponiendo. Este, tenemos joyería, artículos de bebé, ropa, tecnología, regalos, belleza, salud. Tenemos a una institución educativa, este, que también está fortaleciendo. Tenemos la participación de unos colegios privados igual en el evento. Tenemos la jornada de toda, de todo el viernes con la inauguración. Tenemos, por ejemplo, este, a una asesora de imagen, que es la primera, la primera plática que se va a dar. Tenemos las mujeres en toma de decisiones, empoderamiento, modelo de negocios. Sí, y son con entrada libre tanto a la expo como a las conferencias. Ajá. Sí, esto se hizo con dos finalidades. Una, que el público en general y la sociedad pueda llegar a tomar la conferencia. Y también las mismas microempresarias que están participando se lleven un poquito de esta cultura empresarial y fortaleciendo la educación, ¿no? ¿Cuántos exponentes hay en total, Denise? Tenemos diez. Diez exponentes y conferencias. Tenemos cuatro, cuatro conferencias. ¿Que se van a desarrollar solo el viernes? El viernes, el viernes es el día de mayor carga en pláticas y el treinta a partir de las doce del día hasta las seis de la tarde. A las doce empiezan las conferencias. ¿Y duran como que una hora, hora y media? Hay algunas que duran una hora y otras que duran media hora. De todas formas, les vamos a estar dando información ahí para que se acerquen si alguien tiene alguna duda, ¿no? Por favor. Dame unos temas de algunas de las conferencias. Ok, y tengo a Lías Cervantes con imagen empresarial. Tenemos a la toma de decisiones con Argelia Herrera. Tenemos marketing digital por David Portales. El tecnológico de Luzumacinta viene la directora, la doctora Mari Carmen Bravo, invitada por el Instituto Universitario Puebla. El Instituto Universitario Puebla me dio el honor de dar una plática de modelo de negocios. Ahí vamos a estar platicando sobre cómo pueden empezar a emprender o si tienen una idea, cómo llevarla a cabo. Y más o menos tener un mapa muy visual para los que están empezando. No nada más para estudiantes, sino para los no muy tan jóvenes que quieran tener un negocio, pues también es la oportunidad para que lo puedan llegar a ver. Tenemos un caso práctico de Seguros Monterrey. Y tenemos la participación del Colegio Juan Bosco y del Sandy Colorines. El sábado es muy importante que también asistan porque tenemos una plática muy importante. Nosotros quisimos darle un valor agregado también a la expo apoyando el comercio local, venta con causa. Y esta se hizo una recaudación para iniciar el mes de octubre con la campaña Rosa. Y les vamos a dar una donación, en especie al Grupo Palmeras del Hospital Juan Gran. De las mujeres sobrevivientes. De las mujeres sobrevivientes. De las mujeres sobrevivientes. O que están en este proceso y apoyan a las más vulnerables. Ellas van a dar una plática de prevención a las 3 de la tarde del sábado, que es un tema muy interesante. Debido a que el cáncer de mama es la primera causa de muerte en la mujer. Entonces, debemos entrar a esta cultura de prevención. Y pues, como les digo, la entrada es totalmente gratuita. La verdad que vamos a tener muchas, muchas sorpresas. Va a haber una rifa al final del evento. Y pues, todos los que lleguen van a llevarse algo muy interesante. El esfuerzo de mujeres que están trabajando por sus familias. Un producto de calidad a buen precio. Y bueno, vamos a estar concentrados ahí. Esperamos y exhortamos a las familias que vayan, que asistan. Porque esto es un proyecto familiar. Pueden ir con sus amigos, con sus familias, con sus hijos. Inclusive hay un área de juegos infantiles para los niños. Para que las mamás puedan ver tranquilas. No.